¡Oficial! ¡León ya es el dolor de cabeza de la América! Y es que el dominio de la fiera en su casa sobre los americanistas sigue creciendo, ya que los pupilos de Herrera no conocen la victoria en donde la vida no vale nada desde la apertura 2014, y por ello sumaron su cuarto descalabro en la casa de la fiera desde que los traía Antonio Mohamed. Los Esmeraldas ahora cortan distancias en sus estadísticas con los Azul Cremas, ya que el triunfo en esta jornada 6 de la apertura 2018, León le ha propinado en su historia 197 goles, mientras que América solo ha marcado en 190 ocasiones de los 130 enfrentamientos que ambos han protagonizado. Los felinos ya suman 43 victorias a diferencia de las 48 de los capitalinos, pero su gran verdugo volvió a ser Mauro Bocelli, ya que les ha marcado en 12 ocasiones el mismo número de juegos que los ha enfrentado, desde que llegó al fútbol mexicano en la apertura 2013, y por si fuera poco, en su historia Herrera y sus muchachos aún tienen una cuentita pendiente con los guanajuatenses, quienes en su casa les arrebataron el que pudo ser el bicampeonato americanista en la era del piojo en la final de la apertura 2013. Ya que nos encontraste, no nos pierdas, suscríbete a nuestro canal de YouTube de Telemundo Deportes.